Tengo cara que le tome dictado, señorita Esta voz me da un chingo en mi Si tú ya sabes que no tienes A ver cómo estás, mimesita ¿Sabes a dónde vamos a la mar? ¿Podemos estar cerca sin saber por qué? Tienes que sospechar Es cuestión de afinidad Sabes de dónde cae el cobre que hay en mis manos No pienses más, harás algo extraordinario No supe contestar y hoy me han preguntado Si sabía, si sabía Sabía, si sabía ¿Sabes a dónde vamos cuando nadie ve? Hay una regla oculta en este juego que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y el cobre que hay en mis manos No pienses más, serás algo extraordinario No supe contestar y hoy me han preguntado Sí sabía, sí sabía 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 Gracias por ver el video 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 Más que nada Gracias por ver el video ¡Suscríbete Música Física Música 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 Música